¡Qué bueno que a ti llegó, en esta oportunidad, un trovador que es tan malo, que no tuvo calidad, y que tuvo muchas fallas, como ya lo han decidido, porque se falló más, que incluso hoy he sonido! ¡Qué bueno que a ti llegó, en este momento tengo paciencia, aquí no gana usted, aquí gana la experiencia, por eso para mi gente, a ti muestro mi estilo, tranquilo y voy acá, mirando estoy tranquilo! ¡Qué bueno que a ti llegó, en este momento tengo paciencia, aquí no está equivocado, esto aquí es de inteligencia! ¡Qué bueno que a ti llegó, en este momento tengo paciencia, aquí no está equivocado, Pero miren lo que dices, yo hoy llegaré hasta el fin Y no pierdo la subida, me hice de mentir El cambio por el contrario, en esta noche bonita Mi normal vivir si acá, viene la gran alejita Tengo la casa cerquita y quiere rimarte antes La casa cerquita porque yo tengo de sangre Entonces así lo hago, es carmen de dibujar No vas a ser tan bueno, llegaré hasta la final Y eso me parece bien, por eso es que participo Pero es que el final, de este se lo anticipo Porque hasta aquí llegó, se lo dio con el evento Quería llegar al final, y el final es el momento El final yo ya lo entiendo, el final es el momento El final es lo que ahora, sin duda, aquí lo siento Por eso aquí le probo, para que no sea mal Esto es la ronda del diablo, directivo a la final Dice que la ronda del diablo, pero está equivocado No llega usted por allá, aquí queda eliminado Pues mire que un juanito, a esta edad se la despega No sea ilusionado, que hasta allá usted hoy no llega Puede que hasta yo no llegue, pero mi versión se roba Disfruto de esta gente, la que vigo a ver la droga Entonces va arriba, da la piel y un aplauso La droga no la hizo, y eso es lo que causó La droga no la hizo, y eso es lo que causó